Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar unos pastelitos bien crocantes, de esos que nos recuerdan la infancia. Es como les decía antes, una receta muy sencilla y el resultado lo va a sorprender. Y si se está pasando por aquí y todavía no se inscribe, aproveche ya y se inscribe, apoye nuestro trabajo. Es muy importante para continuar trayendo recetas y dele me gusta a esta receta para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces vamos a comenzar esta receta, es algo básico. Yo ya tengo aquí un recipiente que es donde vamos a mezclar todos estos ingredientes. Vamos a comenzar colocando la harina. Aquí yo tengo harina de trigo, tengo en total 400 gramas, dos tazas, usted se puede basar en esa medida. Tres cucharadas soperas de vinagre, puede ser vinagre de manzana, el vinagre que tenga ahí en casa. Ahora venimos con tres cucharadas soperas de aceite, voy a usar aquí aceite de oliva, voy a usar el de su preferencia. Sal, aquí la sal a gusto, yo voy a colocar una cucharadita y media con la que mezclamos el café, una cucharita pequeña. Y vamos a colocar agua, no vamos a colocar toda la agua, vamos a ir colocando a poquitos, al final yo les voy a decir cuántos en total y vamos a ir dando una mezcladita. Yo voy a dejar esta masita más suavecita que nos quede bien fácil de trabajar. Y miren los ingredientes como son de pocos y queda un sabor increíble, ustedes van a ver el resultado. Vamos a ir presionando y llegando a ese punto ideal de esta masita. Miren como ya va quedando un poco más compacta, vamos a ir adicionando. Miren como ya nos va quedando más compacta, no ha usado totalmente el agua. Ahora que vamos a hacer, vamos a colocarla en este mesón, que ustedes saben que quien acompaña mis recetas, el secretico de estas masas, es masajearla bastante para que nos quede bien cremosa. Ahora aquí en el mesón vamos a colocar un poco de harina para poder masajearla. Ahora entonces vamos a colocar esta masita aquí y vamos a ir masajeando. Y si necesitamos más un poquito de agua para que no nos vaya a quedar muy dura, vamos a llevarla a un punto que no nos quede ni muy dura ni muy blandita, que se nos vaya a pegar de las manos. Aquí le voy a adicionar otro poquito. Y vamos presionando, vamos a ir haciendo este ejercicio más o menos por 10 minutitos. Es muy importante masajear durante 5 o 10 minutos, porque miren como nos va quedando la textura de esta masita, porque esto garantiza que la harina de trigo, ella libere todo ese gluten, lo active y nos quede así bien cremosita. Miren el punto de esta masita como es de perfecta, bien fácil de trabajar. Vamos a colocar harina de trigo, vamos a esparcirla, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque esta harinita nos va a garantizar que cuando la estemos abriendo ella se nos abra mucho más fácil. Entonces vamos a ir abriendo esta masita. Vamos a dejar esta masita bien delgadita para hacer estos pastelitos que nos queden bien perfectos. Vamos a ir dejando bien delgadita. Si usted no tiene rodillo en casa puede hacerlo con una botella y también consigue hacer este proceso. Y vamos a ir haciendo una especie de rectángulo para después hacer este corte. No necesita quedar muy perfecto, lo importante es quedar más delgadita. Ahora les muestro como está, miren como nos queda como un papelito. Este es el objetivo para que nos queden bien lindos estos mini pastelitos. Ahora vamos a coger con el que cortamos la pizza o si tiene con un cuchillo también lo puede hacer. Lo vamos a ir puliendo para hacer tipo un rectángulo y después hacer estos cuadritos. Esto después lo vamos a aprovechar bien en el bordito para quitarle esas partes que nos quedaron más redonditas y poder hacer estos cortes. Bueno, entonces ya cuando tenemos este rectángulo, estos fueron los retacitos que nos sobraron. Los vamos a aprovechar y vamos a hacer este restante. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer unas tiritas. Ya define el grosor que usted desea. Y vamos a ir haciendo esto con toda esta masita. Bueno, y ahora vamos a hacer los cuadritos. Usted también define el tamaño. Vamos a ir haciendo esto con toda esta masita. Como les decía antes, si usted quiere que le queden más perfectos, puede medirlo. Ya usted lo hace del tamaño que desee. Bueno, entonces después de que tenemos todos formaditos esos cuadritos, vamos a soltar. Es muy fácil hacerlo porque le colocamos la harina y miren como ellos nos quedan de lindos. Vamos a ir soltando todos estos cuadritos. Entonces ahora, aquí en un sartén, vamos a colocar aceite, vamos a dejarlo calentar bien. Para saber si está en el punto ideal, vamos a colocar un palito o uno de estos pastelitos. Y si comienza a salir burbujitas, está en el punto perfecto. Ahora sí, ya como lo soltamos tal cual, vamos a ir colocándolos. Esto está bien rápido, podemos colocar bastantes y miren como ellos nos van quedando. Ellos van saliendo a la superficie. No los vamos a dejar dorar mucho. Vamos a ver. Yo les voy mostrando el punto ideal. Vamos a colocar entonces, miren como están de lindos, bien crocantes. Entonces, vamos a colocarle un sazonadorcito, puede ser de crispetas, el que tenga ahí en casa, el de su preferencia. Yo estoy colocando uno aquí italiano para que quede con este sabor. Usted también puede colocar sabor carne, pollo, que venden en el supermercado. Y vamos a mezclar bien para darle ese sabor bien delicioso. Y entonces así finalizamos esta receta. Miren qué lindos. Ellos son perfectos. Ellos nos llegan a esa época de la infancia. Entonces, vamos a probar. A ver cómo nos quedaron, que yo no me estoy resistiendo. Vamos a ver. Bien crocantes. Más otro. Perfectos. Ellos son muy fáciles de hacer. Ustedes vieron los pocos ingredientes. El resultado es encantador. Al final, colóquenle un sazón a todo del sabor que usted desee y le va a incrementar mucho el sabor, con lo que se sazonan crispetas, sabor carne. Hay varios. Quedan maravillosos. Y usted que nos está viendo, no se los vi inscribir. Es muy importante esa inscripción. Cada uno de ustedes aporta un grano muy especial para nosotros continuar trayendo una receta todos los días. Quiero agradecerles por los comentarios que me dejan. Eso nos da más fuerza para continuar. Cada uno con su apoyo aporta muchísimo en este canal. No se le olvide darle me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Compártelo en su grupo de amigos, de familia, para que llegue a muchísimas personas esta receta. Y algo bien importante. Active la campanita que estamos trayendo recetas todos los días. Muy fáciles, sencillas, prácticas para su día a día. Entonces nos vemos en la próxima receta. Y los espero a todos. Chao. Mira eso. Mira qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo.